Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que hay alguna situación con respecto al tema de los rumores. Y es que Fernando Hierro habría puesto calma a este tema hasta que no designe al próximo entrenador. Todo lo que ya se había hablado, negociado y demás, por ahora estará en calma. ¿Qué piensan ustedes de esa situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, de esto que ha decidido Fernando Hierro, de poner en pausa toda esta situación. Por la serie de rumores que se han manejado con respecto a Chivas. Chivas femenil, que da un paso importante hacia las semifinales, la agenda del equipo, partidos que ya tienen. En fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que vayan a mis redes sociales en Instagram y TikTok. Me encuentran como jesús-bernal88. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. ¿Qué es lo lógico que iba a suceder, no? Y es el hecho de que en Chivas habrá una pausa con respecto al tema de los posibles refuerzos que llegarían al equipo. Hasta que Fernando Hierro no designe a quien será su próximo director técnico. Y a partir de ahí, pues que también él sea el que evalúe y toma la determinación de qué es lo que le hace falta al equipo. Y qué jugador le gustaría que llegara, ¿no? Han salido muchos nombres, se han barajado muchas cosas, se han manejado muchas situaciones. Que evidentemente, a lo mejor en su momento comenzaron a negociarse, ¿no? Con Ricardo Peláez, porque él tenía que estar trabajando en lo que venía. Pero, ante esta situación, pues el tema hoy pudiera frenarse. Y me parece a mí muy lógico por dos cuestiones. Una, no puede comenzar Chivas a fichar si no tiene un entrenador designado. Dos, que el mercado de fichajes es muy extenso, o sea, muy largo. Y pueden pasar muchísimas cosas. Creo que a diferencia de otros torneos, hoy no hay la urgencia de tener ya un refuerzo. Porque todos los equipos tardarán en armarse. Esa va a ser una condición, digamos, de lo que se va a presentar en este certamen. Entonces, no es que se tire por la borda, que si el Mudo Aguirre, que si Brandon Vázquez, que si Víctor Guzmán, el de Tijuana. Que si el Chicote se va a Santos. En fin, todo lo que se ha manejado no va tanto porque se tire por la borda. Sino que probablemente se ponga una pausa. Que se detenga esta situación por lo pronto. Hasta que no exista un director técnico. Digo, no sé, a lo mejor el próximo director técnico de Chivas quiere utilizar al Chicote de lateral. Y no ve la necesidad de traer a alguien por ahí. O a lo mejor no le interesa y lo quiere negociar. O sea, ya depende mucho de quien llegue al equipo. Lo que sí es inminente son los regresos. Y también el cuerpo técnico y la directiva tendrán que determinar qué va a ocurrir con estos jugadores. Alejandro Mayorga, que termina su préstamo con Cruz Azul. Y estará de vuelta con el equipo del Guadalajara. Alexis Peña, que termina su préstamo con Necaxa. Y estará de regreso con las Chivas. Y ojo, con él sí hay un tema un poco diferente. Porque fue de los inmiscuidos en aquella situación de indisciplina. Con Chófis, Dieter y el Gallito Vásquez. Entonces, a lo mejor con él de entrada les pueden decir que Alexis Peña no. Pero de lo contrario, tuvo un buen torneo con Necaxa. Entonces, igual le ayuda. Y la otra situación es la de Toño Rodríguez. Que le quedan seis meses más de contrato con Chivas. Pues también habrá que ver ahí, ¿no? Que parecería ilógico porque traerlo significaría taparle el lugar y el espacio a un joven. A final de cuentas, habrá que ver lo que decide la directiva. Por lo pronto, yo esperaría que hoy, que el día de hoy en Chivas, anuncien al menos a quién será su próximo director técnico. Porque el tiempo sigue corriendo, 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 avanzando. Y no hay claridad todavía con respecto a ese tema. Así es que, pues ahí sigue Chivas. Ahí sigue insistiendo. Viendo soluciones. Pero no se va a mover absolutamente nada hasta que el próximo director técnico no esté designado. Hagamos una pausa del equipo varonil y vamos con la escuadra femenil. Y es que consiguieron un resultado sumamente importante en las aspiraciones de clasificar a las semifinales y poder alcanzar el bicampeonato en el equipo dirigido por el Pato Alfaro. El día de ayer, en el duelo de Ida ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, los derrotaron uno por cero con tanto, ¿de quién más? Alicia Cervantes por la vía penal, que le dio la ventaja al equipo tapatío. Y esto les permite regresar con comodidad a la cancha del Estadio Akron. ¿Por qué? Porque si Cruz Azul quiere echar a las Chivas, entonces está obligado a ganarle por dos aquí el próximo día domingo. Tema que no luce tan sencillo, que podría complicarse y ahí el Guadalajara con esa ventaja luce muy favorito. Evidentemente el problema vendrá en la siguiente fase, cuando ya te toque Pachuca, Monterrey, Tigres, que son equipos muy fuertes, muy poderosos, con los que constantemente se está peleando el título. Y ya veremos al final cómo es que queda. Pero por ahora, muy bien el Guadalajara, consiguiendo esta victoria de visita y dando esa oportunidad a que puedan llegar con ventaja al partido de vuelta el domingo en el Estadio Akron. Bien, pues ¿qué nos dice la agenda del equipo de las Chivas? Se acaban las vacaciones para los jugadores y a partir del próximo lunes tendrán que reportar a los trabajos. Ahí es donde comienza a tomar cierta relevancia este tema del director técnico, porque el equipo está a punto de volver y no hay entrenador todavía. No sé si Chivas lo esté haciendo de suspenso o si en realidad la situación se ha complicado bastante. Tienen programado el 2 de noviembre viajar a Isla Navidad y del 2 al 2 estar trabajando allá en estas instalaciones de playa para conocer al entrenador y demás, trabajar en el modelo de juego y todas estas cuestiones que se hacen en esas sesiones. Así es que, pues no sé si a ustedes les comienza a preocupar este tema, pero no hay técnico y el equipo reporta el lunes. En un fin de semana, Fernando Hierro tiene que cerrar y traer al entrenador. Por eso les digo, no sé si solamente están generando suspenso o si en realidad la situación se ha vuelto compleja. Bueno, y los partidos que tiene el Guadalajara ya lo hemos platicado. Está el tema del enfrentamiento con Getafe y Athletic de Bilbao en el mes de diciembre allá en España como parte de su pretemporada. Y los juegos de la Copa Sky, que esos son intrascendentes, son nada más ahí para tener algo que hacer durante el mes de diciembre mientras culmina la Copa del Mundo. Seguramente habrán algunos duelos que acomoden en noviembre. Habría que ver nada más si serán aquí a nivel local o si los llevarán incluso a los Estados Unidos. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.